Tengo el valor de decir que no quieres seguir Si intentar no es el plan, entonces ya te perdí Extrañaré tus besos, sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real, pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte, pero si te vas, llévame contigo Lo menos que quisieras que se divida nuestro camino No lo consigo de cualquier manera Sin quererlo siempre un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor te pido a gritos que le tengas piedad Os une piedad, que mi amor por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa que ni se va la soledad Algún día sé que volverá, pero al que ama una vez más nunca vuelve a amar Quiero estar a tu lado, me tienes desesperado Cuando salgo pa' la calle todo lo he recordado No olvidado, no olvidado, es el momento que te estuvo a mi lado Si nacieras otra vez quisiera haberte encontrado Yo lo consigo de cualquier manera Sin quererlo siempre un pensamiento tuyo No olvidado, no olvidado, no olvidado, no olvidado Mi amor te pido a gritos que le tengas piedad Ten valor de decir que no quieres seguir Si intentar no es el plan, entonces ya te perdí Extrañaré tus besos, sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real, pero al final siempre lo arruinó No puedo detenerte, pero si te vas, llévame contigo Lo menos que quisieras que se divida nuestro camino No olvidado, no olvidado, no olvidado, no olvidado